El alcalde de Baruta, Gerardo Blay, ofreció el balance del operativo de seguridad Carnavales Baruta 2012, mediante el cual se redujo el índice delictivo durante la zafra en comparación a la misma temporada del año 2011. La efectividad policial aumentó en más de un 63% durante este operativo de carnaval con respecto al operativo Carnaval 2011, lo que significa que nuestros dispositivos de mayor patrullaje, nuestros puntos de control integral y todo lo que se implementó y que le prometimos a los baruteños que íbamos a hacer en estos carnavales para cuidarles sus vidas y sus bienes, tuvo un final mucho más exitoso de lo que pensábamos. En la temporada festiva, 19 personas fueron detenidas en flagrancia y puestas a la orden de los organismos competentes. Así lo informó el director de la Policía de Baruta, comisario Freddy Rodríguez Rico. De estos 19 ciudadanos, dos se encontraban requeridos. Se logró la recuperación de cinco vehículos, incluso en diferentes delitos. Asimismo, se logró la recuperación de cuatro armas de fuego utilizadas por estos ciudadanos detenidos en diferentes hechos, como dos casos con droga. De ellos, unos con envoltorios de marihuana y dos casos donde se logró la incautación de otro tipo de estupefaciente y psicotrópico. También se implementaron los alcoholímetros, modernos dispositivos detectores de consumo de alcohol por parte de los conductores, con lo cual se redujo considerablemente el número de accidentes de tránsito en la municipalidad. Baruta avanza contigo.